¿Qué es la Universidad de IA? La Administración en Antioquia y Tercera en el país, a pesar de ser una escuela de ingenierías, lo cual es curioso. Y así empezó todo. Yo inicié mi trabajo en la universidad como investigador. Yo realicé una tesis en la cual estuve trabajando en Alemania, en un centro de investigación. Regresé a la universidad y dije, bueno, quiero continuar con el proyecto. Empecé como investigador. Y esa investigación poco a poco fue llegando a unas etapas de desarrollo. Entonces ya eran aplicaciones de ese nuevo conocimiento que se había generado. Y empezaron las preguntas. ¿Qué hago con esto? ¿A dónde lo llevo? ¿A quién le puede servir? ¿Cómo lo llevo a la empresa? ¿Cómo lo llevo a la sociedad? ¿Quién se puede beneficiar? Empezaron reuniones con diferentes niveles en las compañías. Y nos empezamos a dar cuenta que no hay nada o no había nada de estructura para hacerlo. No había una oficina de transferencia tecnológica establecida. Era el investigador el que generaba los contactos. Los espacios no eran los apropiados. Entonces, ahí empezó como esa vena de, bueno, hay que transformar esto. Soy del lado de investigación. Hay que formarse. Entonces empezaron formación. Empezó capacitación. Empezó relacionamiento con otros. Y se crearon dos proyectos, digamos, que fueron cimentadores de los procesos. El primer proceso se llamó Innova Campus. Era un proyecto que era en colaboración con Ruta N y Purdue. En el cual se generó, digamos, un estudio sobre las razones por las cuales era difícil llegar al mercado. Por las cuales era difícil que la universidad pudiera aportar. Se levantaron unas barreras. Se identificaron temas como agilidad, velocidad, contratación, propiedad intelectual. Lo que hemos escuchado todo el día, ¿cierto? Luego dijimos, bueno, ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos qué debemos abordar. Propusimos un programa. Yo soy ingeniero biomédico de formación. Entonces yo dije, bueno, yo quiero empezar con un hospital. Buscamos el Hospital General de Medellín. El hospital se ha ganado tres veces consecutivas del premio Mejor Hospital de Latinoamérica Público. Trabajamos con la Universidad City, University of London. Esta universidad es una universidad que tiene una gran experiencia trabajando con hospitales en desarrollo de tecnologías. Y Royal Academy of Engineering patrocina un programa que era una plataforma de transferencia de tecnología. ¿Cierto? No llamándolo oficina de transferencia de tecnología, sino plataforma de colaboración entre dos instituciones, universidad y hospital, para que los desarrollos de investigación luego pudieran ser trasladados al hospital. ¿Qué nos dimos cuenta? El hospital no es quien va a comprar la tecnología finalmente. El hospital no tiene dinero. El hospital no tiene la capacidad de invertir. El hospital no tiene dentro de su estructura trabajar a riesgo. Entonces, no era el aliado, no era la forma, no era el trabajo. Ese proyecto luego se transformó en algo diferente, que más adelante les voy a mostrar, pero nos generó un aprendizaje. ¿Cierto? Debemos hacer algo diferente. Y la experiencia que tuvimos en el sitio de Universidad de London fue muy curiosa, porque muchas de las cosas, de las conversaciones que uno tiene cuando llega son, bueno, es que los investigadores de nosotros no quieren hacer nada para la industria, ellos quieren investigar por curiosidad. Cuando vamos a la industria no quieren contratarnos porque dicen que somos muy lentos. Y nos mira el director de transferencia de tecnología, cierto, qué cosa tan dura. Y yo, no, pero vinimos hasta acá a que nos enseñaran y es lo mismo que pasa en todas partes. Entonces, obviamente, después nos muestra todo un portafolio de servicios, unas capacidades que tienen. Luego hablamos con Oxentia, luego hablamos con diferentes actores. Llegamos a contactar con actores en Israel también, pensando que era un ecosistema que de pronto también nos podía aportar desde su punto de vista. Fuimos a San Diego a evaluar el tema también, porque en San Diego es un gran hub en temas de salud. Y ninguno de los modelos nos servía, porque todos estos modelos están basados en una gran inyección económica. Todos estos modelos están basados en una gran capacidad instalada. No la teníamos, ni la inyección económica, ni la capacidad instalada. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto? Y la respuesta estaba asociada a la construcción de un modelo diferente. Nosotros no construimos una oficina de transferencia tecnológica. Nosotros construimos una jefatura de innovación tecnológica. ¿Qué es una jefatura de innovación tecnológica? Trabaja obviamente con todas las áreas de apoyo de la universidad, pero parte de inteligencia competitiva, parte de una visión, parte de una prospectiva, parte de una identificación de oportunidades. No tienes que tener el equipo de trabajo, puedes contratar vigías, puedes apoyarte de otras universidades o instituciones, puedes apoyarte de estudios existentes. Creamos una incubadora de patentes y tecnologías. No incuba empresas. Comúnmente escuchamos incubadora y pensamos en una incubación de empresas, de emprendimientos. No, nuestra universidad tenía la capacidad lista para incubar tecnologías. Entonces hagámoslo y construimos esto. Y este modelo como tal, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, hizo una revisión y se dio cuenta que no existía ninguna de este modelo. Entonces nos llamó, por así decirlo, la primera incubadora. Yo no me atrevo a decirlo porque de más que hay otros que han hecho programas similares o que no lo han hecho tan visible. ¿Qué tenemos? Facilitadores. Yo no tengo un equipo de trabajo de 100 empleados propios de tiempo completo. Yo capacito personal de la institución para que me aporte en los momentos en los que los necesito. Pero ellos son parte de las actividades curriculares. ¿Qué exige esto? Modelos de contratación que no son por horas. Yo no tengo un profesor nada más para que de dos clases y se vaya otra vez para la casa o vaya al trabajo. Yo tengo profesores de tiempo completo que participan en diferentes actividades. Y transferencia de tecnología. Miren cómo apareció aquí. Es una actividad, es un eje de esta jefatura de innovación. No es la razón de ser de la jefatura de innovación. Es una de las actividades. ¿Por qué? Porque si no somos reactivos. Si no, lo que hacemos es esperar a que llegue algo y ¿qué hacemos con esto? Si a mí me entregan un producto de investigación que es invendible, yo no podría decirle, venga, hay que cambiar la forma de hacer este producto. No, porque ya me tocó. Entonces me voy a ir a vender una cosa que nadie quiere comprar, una chocolatina amarga que nadie quiere comprarme. ¿Y qué hago con eso? Nadie me la compra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Participamos desde este punto acompañando los proyectos. Viene un proyecto de investigación. Yo no le digo si hacerlo o no hacerlo. Yo le doy un indicador dentro de la evaluación del proyecto, si ese proyecto va a tener un potencial cliente cuando ese conocimiento se construya en una aplicación. Pero yo participo. Entonces cuando me llega aquí el conocimiento, en la incubación de tecnología de portafolio ya tengo una base de trabajo. Y es importante ver esto. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. No nos vayamos y veamos las soluciones que existen como las soluciones salvadoras. Esto le funcionó a alguien en un punto de tiempo bajo unas condiciones específicas. ¿Qué podemos adaptar a nuestro ecosistema y a nuestra situación? ¿Y qué es un ecosistema? Hablamos mucho de ecosistema. Entonces vamos a la biología. Organismos que comparten un mismo hábitat y cuyo objetivo es mantener un estado de equilibrio. Porque empezamos a hablar en términos biológicos, ADN, ecosistema, ¿cierto? Entonces entender por qué. Interacciones entre individuos, flujo de energía y materiales. ¿Cierto? Llamemos energía dinero. ¿Cierto? Entonces empezamos a ver así. Y un ecosistema de innovación. Eso parte desde Porter. Porter definió los clústeres como concentración de empresas e instituciones que están interconectadas en un campo particular. Eso fue evolucionando y llegando a un tema de innovación. El ecosistema de innovación ya no es eminentemente empresarial como el tema de clústeres, sino que está mucho más balanceado. Hay muchos más actores que tienen una participación más relevante. Y apunta a la diferenciación y a generar ventajas competitivas. ¿Pero cómo? Bajo el mismo esquema de cooperación, estabilidad y crecimiento del ecosistema, no de uno nada más. Que tiene dos elementos clave. Conocimiento y negocios. Entonces aquí no es solamente un tema de venga, hagamos investigación y miremos qué pasa. No, la aplicación es fundamental. Tiene que haber quién le genere valor a esa aplicación. Y para saber por qué es necesario contar con este tipo de ecosistemas, tenemos que entender el término innovación. Porque se pierde. Porque empezamos a hablar de innovación y empezamos a hablar de algo nuevo. Entonces todo el mundo, innovación, nuevo. Innovación, diferente. Innovación, único. Innovación no existe. Y creatividad. ¿Cierto? Entonces, otra vez nuevo. Diferente. Único. Bueno, y entonces realmente... Y se pierde. Y entonces vemos en las empresas, inclusive, una empresa con una visión innovadora. En la universidad, una universidad innovadora. Y cómo está eso realmente reflejado. ¿Cierto? Entonces, nosotros lo definimos muy corto. No hagamos definiciones largas, no hablamos cosas complejas. Transformar realidades para generar valor. Cualquier realidad que yo identifique, que puede ser mejorada y efectivamente genero valor al transformarla, estoy siendo innovador. Un proceso de venta, un proceso de compra, un nuevo producto o servicio. Lo que yo haga que genere valor es innovación. Y en la universidad ya salimos entonces del esquema de que solamente podemos hacer productos. No, podemos hacer otras cosas que pueden aportar valor a las instituciones y a las empresas. Como ya nos lo contaban en el panel. Pero esto no es una generación espontánea. Esto no pasa de la nada, ¿cierto? Esto no es como en la plaga, en la peste negra, que decían, ah, es que usted tiene mugre y hay por ahí comida. Entonces salen las ratas con el tema, pues, ya de la peste y todo el mundo, no, eso no es espontáneo, eso es todo un proceso que tiene que tener un input, unos procedimientos, una estrategia, unos indicadores. Y no podemos salir con estas cosas. Se necesita empleada a medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Eso es lo que estamos pidiendo, lastimosamente. Y por eso es que no llegamos a mucho. Yo no le tengo que decir a mis empleados qué hacer. Yo debería poder decirle a mis empleados cuál es el objetivo que tienen que lograr. Y al hacer una buena selección de personal, debo entender que las capacidades de esa persona le van a lograr o le van a permitir llegar a ese objetivo, haciendo mediciones continuas de unos indicadores que me van a mí permitiendo ajustar los procedimientos que ese empleado está llevando. Pero bajo unos objetivos, no hágame caso y sentarse todos los días a decirle que ya terminé esto, ¿qué hago? No son proactivos. Entonces yo les pregunto, ¿las grandes empresas están participando en estas actividades de IMAX, DMAX y que hemos hablado tanto que es importante para la industria? Eso está... ¿Participan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las grandes empresas de IMAX? No, eso es para las universidades. Eso piensa. Esto es una gráfica que se sacó de la Comisión Europea sobre 2.500 empresas. Las 2.500 empresas más importantes y hicieron cuánto es la inversión en investigación y desarrollo. El top 50 de los que más invierten, invierten el 40% total de las 2.400. Eso es una cifra absurda. Es una cifra reveladora también. Si las 500, de esas 2.500, están invirtiendo el 82% y son el top, es porque las que no están invirtiendo en investigación y desarrollo se están quedando atrás. Son las que no están generando valor a través de estos procesos. ¿Y por qué se da este fenómeno? ¿Por qué les toca hacer investigación y desarrollo para ser relevantes en el mercado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No, ah, bueno, todos invierten en investigación, entonces vamos a invertir nosotros también para que seamos igual. No, hay que entender por qué están invirtiendo, de dónde sale esa necesidad y cómo eso me genera mi valor. Yo tengo un ecosistema robusto en el cual tengo muchas empresas. ¿Cierto? La competencia se incrementa. Los productos de los competidores cada vez son más cercanos al mío. ¿Qué me queda a mí por hacer? Incrementar el valor, diferenciarme en la oferta de valor o disminuir los costos. Si nos vamos a competir disminuyendo costos, nos morimos rápidamente. Porque no falta acuerdos de cooperación internacional en los que ya lleguen aquí productos de otros países con unos costos ínfimamente bajos y con una calidad suficiente como para competir con el mío. Así que nos morimos. Entonces, ¿qué toca hacer? Agregar valor. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Empezamos a meter investigación y desarrollo. ¿Y de quién nos apalancamos? De los que saben hacer investigación y desarrollo. Todavía no voy a decir quién sabe hacer investigación y desarrollo porque las empresas saben hacer mucha investigación y desarrollo. Yo le puedo decir a empresas en Colombia que tienen muchos más investigadores y nivel de doctorado y hacen investigaciones de alto nivel y grupos de investigación avalados por nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que sobrepasan en convencimiento a todos los empleados que tenemos nosotros en la universidad. Así que no se puede hablar de que es que la universidad es la única que sabe hacer investigación y desarrollo. Hay que buscar cómo la universidad puede aportar al sistema. No solamente con cantidad de personas. Casos de éxito. Yo les iba a traer Kodak y Apple y todo esto. Pero yo dije no, pues traigamos casos cercanos. Todos estos son casos nuestros. Ciclo es una empresa que surge de estudiantes porque me he reunido estos días con universidades y me dicen es que los estudiantes no tienen el nivel para hacer cosas que lleguen a la industria en el nivel de pregrado. Y yo les digo esta chica con este chico hicieron de tesis de grado una maquinita. Todos conocemos o hemos escuchado de la maquinita que uno mete la botellita se la traga y le devuelve una monedita o le devuelve un tiquetico para ir a reclamar en el supermercado y devolverle un vale pues por esa moneda. En algunos países lo hay por ejemplo en Alemania esto es estándar en todos los supermercados. Y ya. Entonces ellos dijeron yo quiero hacer eso. ¿Qué pasó? Él es administrador ingeniero-administrador ellos son ingenieros mecatrónicos y él les dijo eso no es negocio. Usted trae eso y no le va a funcionar. El colombiano rompe las botellitas donde están las etiquetas entonces no va a tener con qué registrarla a la máquina. El colombiano le apereza ir hasta el supermercado por 50 pesos para que se los devuelva 20 centavos de dólar para que se los devuelva no lo van a hacer. Esto no va a funcionar así. Y además nuestras botellas no son equivalentes todas. Entonces tenemos botellas que son de PET botellas que son de PBA estoy inventando botellas de lata vidrio ¿cómo hacemos? Diferenciémonos a través de un proyecto de alto digamoslo nivel de diferenciación. Entonces ¿qué hicieron ellos? Bueno bajamos con un tema de visión artificial y un par de sensores para detectar entre diferentes materiales. Estudiantes de mecatrónica de pregrado su tesis de grado en un año hicieron para diferenciar entre tres tipos de materiales. Entonces la maquinita se tragaba y sin leer la colilla pues decía esto es PET le devuelvo tanto esto es tal cosa le devuelvo tanto y la echaba para atrás. Y al año y medio siguieron desarrollando con el equipo de trabajo el metro de Medellín les dijo bueno pongan esto en las estaciones ya hayan cuatro o cinco estaciones en las que tienen la máquina instalada y el modelo de negocio no es el modelo en que te devuelve algo no es asociado al metro el metro en la tarjetica cada vez que ellos meten eso muestran la tarjeta y les sube un poquito el dinero en la tarjeta temas interesantes. Lo que les dije ahorita del hospital general se transformó en un laboratorio de co-creación en salud ¿qué vimos? aquí no vamos a hacer tecnología para venderle al mundo aquí no vamos a empezar a trabajar en electrodos de estimulación cortical aquí no vamos a empezar a trabajar en eso pero ¿qué vimos? el hospital tiene muchas necesidades puntuales locales en las cuales nosotros podemos abordarlas desde un tema de ingeniería y generarle valor al hospital reduciendo costos proyectos ejemplo de este hospital de este laboratorio de co-creación los guantes en las salas de pacientes aislados cuando el doctor entraba y sacaba un guante contaminaba el resto de la caja entonces al contaminar toda la caja tenía que botarla toda entonces ellos dijeron ¿y cuánto nos está costando eso al hospital? tenemos no sé cuántas camas no sé cuántos pacientes no sé cuántas visitas al día el impacto ambiental y el impacto económico es significativo no estoy hablando de millones de dólares estoy hablando de miles de dólares nada más pero ¿cuánto vale la solución? cientos de dólares una vez y ya con eso tenés sistemas de digamos distribución de guantes que no hacen que se contaminen los otros guantes luego pasaron aquí otro proyecto ah que un sistema de holder para poner los jabones automáticos de distribución porque se están callando y están llenando que un sistema de protección para los monitores de transporte cosas simples pero que generan valor al hospital entonces al final del año cuando hicimos las cuentas de cuánto estábamos ahorrando era significativo el ahorro que generaba por la inversión que estaba generando entonces es un modelo que hemos venido explorando y replicando inclusive eso se ganó un premio innovadores de América en una reunión que hubo recientemente en Costa Rica bueno colaboración con la industria centro de innovación con concreto que dice con concreto yo me tengo que acercar a la universidad en la universidad generación de conocimiento estoy empezando con un grupo de investigación porque lo tienen queremos colaborar landing empresarial abrimos espacio se construye un centro de innovación tienen una impresora que ahorita estamos hablando de impresoras 3D pues tomé las fotitos y las metí ahí esto es un prototipo de vivienda 3D en concreto esto es una noticia que salió en el periódico el año pasado se construyó y se tiene allá montado en la institución y es un modelo de negocio que se construyó a partir de esa colaboración y siga la pregunta ¿cómo nos diferenciamos? ¿cómo nos diferenciamos como empresas? ¿qué es lo que estamos haciendo? ciencia, tecnología e innovación eso es lo que nos va a permitir en esos ecosistemas competidos y sale lo de siempre el conocimiento es poder todo lo hemos escuchado ¿y quién de aquí se atrevería a decir que no? nadie ¿cierto? ¿qué pasa si yo tengo el conocimiento y no protejo la invención? pierdo el poder porque en ese caso el conocimiento es poder para todos ¿cierto? yo tengo que tener mecanismos y estrategias de protección de la propiedad intelectual ya nos lo ha hablado nuestro compañero el CIMNOR la importancia de tener esos mecanismos y esas estrategias de ser proactivos en la protección de que no se convierta en un impedimento en el cual el investigador me llame acá ocho días ya puedo publicar o nada que sale la patente ¿cierto? vamos y hagamos ese proceso previo hagámoslo desde que está iniciando el proyecto y démosle agilidad y celeridad al resto de las cosas entonces requerir elementos para construir ecosistemas de innovación vemos ecosistemas de innovación nos hablan de Silicon Valley vemos muchos otros ecosistemas que hay que tener para poder lograr esto ¿qué debemos fortalecer al interior? ya hemos escuchado varias charlas que han hablado de elementos clave ¿cierto? ¿qué necesitan? ¿dinero? ¿necesitan dinero? ¿sí? ¿es lo más importante? no falso de toda falsedad yo les aseguro que si hoy hay convocatorios de 100 mil dólares nos quejamos porque son poquitas mañana hay de 150 mil nos quejamos porque son poquitas pasado mañana son de 200 mil nos quejamos porque son poquitas al otro día nos dan 500 mil nos quejamos porque son poquitas porque la expectativa siempre crece ustedes ven a un deportista y al principio se siente orgulloso de haber jugado fútbol en el colegio después salió al primer club que salió local y se siente orgulloso de haber logrado esa era su meta después ya que en el club de la selección de mayores del departamento siempre va a tener un objetivo mayor y siempre se va a sentir inconforme y nunca se va a sentir conforme entonces uno ve top 5 de futbolistas y todos están todo el tiempo diciendo que les falta más que tienen que lograr algo y los criticamos y los empujamos y el salario ya no es suficiente y los partidos no es suficiente es lo mismo el dinero nunca va a ser suficiente aunque sea suficiente ¿cierto? siempre vamos a querer más ¿qué necesitamos? una combinación de elementos que al igual que en el caso del ecosistema biológico permitan viabilizar este ecosistema que el ecosistema sea más grande porque tiene una inyección más grande de dinero y pueda llegar más rápido a ese punto sí, claro más rápido llegamos pero no es el único elemento ¿qué necesitamos? capacidades necesitamos que las el personal que puedan contratar esas empresas o las personas que puedan participar en este ecosistema sean de alto nivel calificado entran las universidades necesitamos que las personas del ecosistema tengan y ahí viene el ADN un ADN innovador un ADN emprendedor que no solamente sean empleados que se sientan y esperan a que les digan qué hacer que sean proactivos ¿cierto? necesitamos sistema productivo fortalecido industria que mueva esto y que esté establecida y conozca todas las triquimañas del sistema necesitamos un sistema político que apoya el proceso necesitamos una demanda consumidores de bienes y servicios si no hay consumidores de bienes y servicios el ecosistema no va a funcionar dinamizadores propiedad intelectual cultura redes inversión y todo esto es una balanza que hay que construir evaluar donde estamos flojitos y fortalecer ahí ¿cierto? entonces ¿qué vimos ahí? colaboración universidad empresa estado esto no se da con todos separados cada uno mirando para su lado y echando la culpa que el otro no activó tenemos que tener comunicación colaboración conexión ¿cierto? construcción no una crítica destructiva sino constructiva cada vez que yo lleve un pero poner la solución que yo propongo y estar abierto a una construcción conjunta de esas soluciones ¿qué hacen las universidades? y más de con foco empresarial ¿cierto? si voy a hacer investigación si nuevo conocimiento pero visualice ¿qué le va a aportar ese nuevo conocimiento? ¿cierto? no parta de que voy a investigar voy a coger el ejemplo que me daban del CIMNOR los bigotes del camarón porque me parecen muy bonitos y los quiero ver a ver qué puede salir de ahí no ah es que es una industria camarónera fuerte en la región y esto puede tener aplicaciones en la industria alimenticia ¿listo? le doy el aval para que haga esa investigación pero no me diga que usted está investigando los bigotes del camarón y usted vive a 3000 metros de altura sobre el nivel de mar y nunca ha comido camarón ¿cierto? no porque es que yo vine de Europa donde investigaba eso entonces yo quiero seguir investigándolo bueno llame a Europa a ver si le dan los fondos no, aquí no la vamos a invertir otris proactivas ejercicios como lo que les mostraba ahorita en los cuales no partamos de esperar a ver que nos llegue y cómo hacemos para vender el 15% de las otris del mundo son rentables como otri no estoy incluyendo los gastos en investigación estoy incluyendo solamente los gastos del personal de la otri 15% entonces si miramos esos números decimos ¿qué reto tenemos para que no trabajemos bajo el mismo esquema de sentarnos y esperar a ver que nos llega? ¿cierto? empecemos a trabajar de manera proactiva modificación de currículos que permita crear ADN innovador y emprendedor generación de este personal altamente calificado para retos del futuro no nos quedemos esperando a que salga en el país del lado la carrera de ciencia de datos como un pregrado para nosotros incluirla en nuestros pensums ya es una realidad ya es una necesidad tangible ya tengo que saber de datos ya todos tienen que saber interpretar los datos ¿cierto? entonces ¿qué tengo que hacer? empezar también a incluir eso en el personal que yo estoy formando no esperar que mañana las empresas que salgan en los emprendedores sean de Big Data que sean de Inteligencia Artificial si ninguna universidad está dando estos temas ¿cierto? no es para que se metan a internet y busquen los cursos virtuales gratis y solitos apenas entonces ¿para qué? tenemos que modernizarnos las universidades les pongo ejemplos de nosotros jefatura de innovación tecnológica la incubadora de patentes y tecnologías creamos un programa que se llama células de innovación recibimos y abrimos espacio para colaborar con la industria venga industria y trabaje aquí ¿qué vamos a hacer? le vamos a abrir espacio a todos nuestros laboratorios usted no tiene que crear laboratorios infraestructura le abro el espacio aquí traiga empleados o yo pongo empleados y abramos una colaboración ¿le sale muy barato? denme propiedad intelectual denme regalías denme utilidades ¿le sale más caro? no me dé nada pero ser flexibles con los esquemas ¿no me quiere dar plata? bueno montenme pues el laboratorio tráigame equipos denme capacitaciones participe dictando cursos en mi universidad denme valor yo como universidad soy sin ánimo de lucro ¿yo qué busco? impactar dentro de mis funciones sustantivas genere mi impacto en esas funciones sustantivas ruta de disrupción procedimientos que nos permiten pasar en costos días estamos hablando de días cinco días de un reto a un concepto tecnológico patentable hicimos taller de aquí el año pasado algunos de ustedes participaron emprendedores den residencia montemos que estos proyectos que sean de desarrollo porque la investigación y el desarrollo son distintos yo no puedo hablar de investigación estoy diciendo en el título mismo del proyecto de investigación que le mando a Senacir desarrollo de un sen no pues estás llamando un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo ¿cierto? hay que ser coherente con eso no puedo mandar un proyecto de investigación y entre los objetivos patente es una investigación estás hablando de incertidumbre ¿cómo vas a poner uno de los productos esperados la patente? entonces tenemos que diferenciar y entender si voy a hacer investigación es el nuevo conocimiento ¿cuál es el producto? la validación de una hipótesis ¿cierto? si estoy haciendo un desarrollo ¿qué tengo que tener? visión de mercado ¿a quién le agrego valor? puede ser un proyecto de innovación social pero es que es social no a pérdidas ¿cierto? eso tiene que sostener no podemos esperar que alguien nos ponga el dinero para eso entonces creamos el programa emprendedores en residencia ¿qué hace el programa emprendedores en residencia? le pone un emprendedor temporal al desarrollo para que monte todo el tema de modelo de negocio porque también es una mala ruta y estrategia enseñarle al investigador a hacer eso porque no le gusta porque lo va a hacer mal porque no es su foco porque no es su rollo entonces yo no lo puedo poner a la que emprenda o que se ponga a hacer vaya valida en el mercado no lo va a hacer y si lo hace lo hace mal y no tiene los contactos y no tiene la habilidad y no tiene el lenguaje y no tiene muchas cosas y crear esas capacidades es difícil entonces monto un emprendedor en residencia un estudiante de último semestre en ingeniería administrativa o en administración de empresas un estudiante de un MBA un emprendedor serial que quiera participar y cuando termina la residencia que es cuando se termina el concepto de negocio y el concepto de tecnológico le digo ¿quieres ser el emprendedor permanente de esta tecnología? se lo ofrezco y ¿por qué no? llévesela ¿qué queremos? impactar rutas de innovación listo tenés estos procesos acelerados de que en una semana sacaste un concepto y ¿qué pasa de ahí al mercado? entonces te metemos en unos talleres de capacitación porque puedes ser emprendedor porque puedes ser parte de los estudiantes en los cuales te generamos un roadmap completo de lo que tienes que hacer para pasar de ese concepto hasta el mercado pilares de innovación llegamos a las empresas el gerente uy esto es genial yo necesito trabajar ahora en tecnología ¿y a quién se lo pongo? ¿a quién lo pongo a trabajar en esto? ya no mal de recursos humanos a ver si nos da una pista no hay una oficina de gestión de innovación no hay una estructura sólida que gestione proyectos de riesgo son puras PMO entonces ¿qué hay que hacer? IMO Innovation Management Office ¿cuáles son los pilares de una oficina generales? estrategia cultura procesos y plataforma para gestionarlo estrategia tiene que estar alineado con los KPIs del negocio yo no puedo estar haciendo un proyecto de innovación por aquí jugando con Lego y plastilina y orientando a ser más bonita la entrada del edificio y por aquí vendiendo otra cosa tengo que estar alineado a que esto que son los indicadores del negocio crezcan con los proyectos de innovación y si no borrón y cuenta nueva vuelve a empezar y volvamos a estructurar la oficina redes de innovación no podemos trabajar solos tenemos que unirnos entender cuáles son las mejores prácticas qué le ha funcionado a otro en nuestro ecosistema no en el mundo y hablar de las siguientes prácticas qué es lo que vamos a hacer ahora cómo vamos a proponer que esto se transforme cómo vamos a incidir en política pública para que esto nos facilite y un campus vivo en dinámico si somos una universidad abramos las puertas que aquí entre y se hable de temas de emprendimiento que aquí entren empresas y monten centros de innovación no tengo que hacer un edificio puede que abra un espacio en un salón de 2 a 6 de la tarde en los cuales en ese salón solo se van a hablar de temas empresariales son muchos escamas y innovación y emprendimiento en currículo hay que hablar de esos temas así sea por un tema de cultura todo el mundo tiene que saber qué es esto qué implica qué no implica que la gente no salga de un día pauta y se tenga que meter a internet a buscar cursos virtuales de finanzas para emprendedores porque quieren montar una empresa y se pasó toda la universidad y no le enseñaron nunca nada ni a quién preguntarle ni dónde buscar el Estado políticas de innovación sistemas de incentivos no necesariamente dinero pueden ser beneficios tributarios al que invierta en proyectos de innovación le reduzca un cierto porcentaje en el tributo ¿cierto? espacios para innovar abro espacios en los cuales se puede alojar emprendedores capacidades en general y esto es clave facilitar procedimientos para abrir modificar y cerrar empresas yo no sé si aquí sea igual pero en Colombia es un rollo cerrar una empresa entonces si uno es un emprendedor serial y cada vez que va a cerrar la empresa eso es un problema dificulta dificulta eso tiene que ser muy ágil por algo no se habla de ensayo y error en todas partes entonces hay que poder entrar hacer intentar lo modifico para otro esquema y si no me funciono la cierro y continúo con el siguiente proyecto pero si no puedo ser ágil entonces me demoro muchos años ¿y para qué? la industria generemos alianzas para mejorar la competitividad no nos dé miedo empezar a unirnos empezar a hablar con la universidad empezar a hablar con otros empresarios eso solo genera valor yo no encuentro el primer ecosistema donde me digan es que colaborar es malo nadie busquen con quien colaborar ¿cierto? empiecen a entender cuáles son las capacidades que les faltan ¿para qué voy a montar todo este departamento si este ya lo tiene? validemos primero con él y después de pronto me voy solo pero hagamos cosas en conjunto creemos oficinas de gestión de la innovación manejemos diferente los proyectos de innovación a los proyectos comunes de la empresa y abramos las puertas para escuchar a las universidades de emprendedores no cerremos con un escudo gigante yo no hablo con usted porque esto es lo que ha sido tradicionalmente no, venga cuénteme le digo que no pero cuénteme ¿cierto? ahora un espacio de comunicación puede ser 15 minutos al mes puede ser lo que sea pero abran espacios ¿qué tenemos nosotros? nosotros tenemos un comité asesor en la universidad entonces la industria tiene un espacio cada mes de 45 minutos es un desayuno cada una de las carreras tiene un comité asesor empresarial van 10, 15 empresarios y presentan su opinión sobre cómo debería ser el próximo ingeniero biomédico el próximo ingeniero mecatrónico el próximo administrador el próximo médico esto es lo que necesitamos esto es lo que vemos esto es lo que se viene les presentamos qué estamos haciendo en transformación curricular les presentamos qué estamos haciendo en proyectos y nos dan recomendaciones y ahí nos alineamos qué mejor para una empresa que decir cómo se van a formar los próximos empleados no hay nada más importante ejemplos de transformación de ecosistema y cómo estamos trabajando Tecnova esto suena como todo ¿qué es? 12 universidades públicas y privadas creamos una corporación en conjunto la corporación dedicada a generar vínculos entre la universidad y la empresa públicas y privadas en una corporación invirtiendo para que la corporación se cree eso tiene un gerente eso tiene unos empleados eso tiene unos programas eso tiene unos proyectos eso es un proyecto de colaboración eso es un proyecto no es para venga compitamos a ver quién es el que más vende eso es un proyecto para competir con el mundo con el país con la región ¿qué tenemos por ejemplo? ruedas de innovación de negocios espacios en los cuales presentamos todo lo que estamos haciendo en colaboración no hay que invertir todos uno por uno en su espacio sino que entre 12 esto sale a precio de nada y abrimos espacios y cuando usted le dice a una empresa internacional en Estados Unidos 12 universidades las 12 más importantes de esta zona vamos a presentar lo que tenemos van en cambio si yo voy yo soy Pepito Pérez y le voy a presentar le dicen no, no, no yo no quiero hablar con usted ellos siempre quieren hablar con grupos porque se ahorran la visita a 12 porque están viendo lo mejor de lo mejor de esa zona de esa región de esas capacidades esto tiene un poder enorme representantes ante Alianza Pacífico de las OTRIS esta institución Tecnova entonces son cosas interesantes que van surgiendo comité universidad empresa de estado similar a lo que hacemos nosotros en estos comités de digamos lo de de asesoría o de tutoría de monitoría se creó un comité universidad de empresa de estado en el que participa la alcaldía entes gubernamentales adicionales empresas y universidades entonces allá estamos esto fue formado como un compromiso como les contaba ahorita de actas de intención esto no fue formado con un esquema jurídico de alguna manera no, esto simplemente reunámonos cada mes y presentamos unas temáticas de interés este es el alcalde de Medellín actual presentando en el comité universidad de empresa de estado temas de políticas y validando con los actores de ahí del comité ¿cuántos se reúnen? las reuniones más grandes llegan a ser hasta 50 personas eso es una eso es realmente un ejercicio de ciudad ¿qué se hizo ahí? se planteó la agenda regional de investigación ahorita les preguntaba ¿cómo plantea uno y direcciona la investigación? pues mire que tan interesante cada una de estas universidades se cogió un tema somos nosotros entonces el tema a usted le toca salud a usted le toca territorio a usted le toca infraestructura a usted le toca automatización a usted le toca inclusión social a usted le toca cada uno hizo un taller en el cual invitó a los profesores más relevantes de las otras universidades a que participaran actores de la industria y algunos internacionales y se visualizó cuáles eran las tendencias cuáles eran las capacidades internas en las instituciones cuáles eran las prioridades de investigación y se definieron pues las temáticas de investigación de prioridad para la ciudad ¿qué pasa con este tipo de ejercicios? cuando usted va a un comité de universidad de empresa de estado y le entrega esto luego al alcalde y le dice vea entre las principales instituciones de educación superior las principales empresas de la ciudad se definieron estas como las prioridades para trabajar en los próximos años ¿qué hace el estado? venga para acá hizo el trabajo por mí estas son las prioridades de investigación del estado las líneas de inversión van a estar enfocadas en esto entonces todos estamos alineados todos estamos pensando en lo mismo todos estamos validando lo que estamos haciendo esto genera pues un dinamismo muy grande y cuando vienen proyectos en conjunto entonces no doy cuenta organizaciones y territorios competitivos en el área de tecnologías de información la universidad de AFIL la universidad de Medellín la universidad de Antioquia y el ITM digamos tienen las mejores capacidades y la que más tiene capacidades es el ITM ah listo entonces cuando hay un proyecto internacional de estos un grant de 3 millones de dólares usted lidera el grant usted pone las capacidades que usted tiene complementarias usted esto y usted un laboratorio y ya tenemos todo levantado nos demoramos 15 días en montar el proyecto obviamente después viene la redacción pero montar como la intención no nos demoramos dos meses viendo a ver si de pronto podemos trabajar o tres meses o seis meses que es lo que tradicionalmente se demora uno sino que aquí ya tenemos todo montado colaboración ¿para qué? para apalancar unos fondos que no podríamos de manera así singular el año pasado salió una convocatoria llamada Colombia Científica Colombia Científica es un préstamo del Banco Mundial gigante en el cual se hizo una inversión pero solamente seis proyectos para todo el país la ciudad se ganó dos ¿por qué? porque en cuestión de días montó los proyectos entregó los proyectos y se generó esa capacidad entonces así nace el tema del encubador de patentes y tecnologías todo el fortalecimiento de ecosistemas de innovación y potenciando el desarrollo tecnológico y la productividad en las empresas aliadas siempre orientado a fortalecer la productividad y la competitividad siempre mirando el valor que puedo generar yo no llevo una capacidad y digo yo sé hacer investigación contráteme yo identifico la oportunidad yo identifico cómo puedo trabajar con la empresa y cuando la empresa le va bien conmigo entonces la empresa ya empieza a hacer el trabajo independiente ¿con qué universidad me alío? ¿para que me ayude en qué? porque funciona eso es una cosa de crecimiento conjunto y entonces el Estado se da cuenta y dice ¿cómo dinamizo esto? ¿cómo le muestro esto a otros actores externos y podemos acelerar estas empresas? eso es un movimiento de todos y la sociedad se da cuenta y empiezan a subir cosas como la ciudad más innovadora y la cosa y esta y eso empieza a generar impacto y empiezan a crecer empezamos a crecer todos Colombia invierte el 0.67% del PIB en actividades de ciencia y tecnología no estoy hablando de investigación sino en actividades de ciencia y tecnología y esas dos definiciones son diferentes en investigación y desarrollo es menor el porcentaje esto es en actividades de ciencia y tecnología Medellín invierte el 2.14% y superó los indicadores que planteó eso no se ve casi nunca uno siempre plantea y queda por debajo en .14% de lo esperado para el 2018 el crecimiento en el Valle de Aburrá Medellín queda en un valle y en el valle confluyen 6, 7, 8 ciudades que están usted no se da cuenta cuando pasa la calle y llegó a una ciudad o está en la otra hay 21.000 92 empresas ¿cierto? y en esas empresas el 49% están innovando están haciendo actividades que representen innovación le están generando valor esas actividades como la transformación de un proceso un producto y esto es muy interesante casi la mitad lo están haciendo acompañadas eso es lo que tenemos que buscar ¿cómo hacemos para que estos procesos de innovación se hagan de manera conjunta? empleos ahorita les hablaba indicadores de resultados no de simplemente cuántos productos tenemos 33.2% de los empleos generados en ese año fueron derivados por actividades de innovación eso es disparar mucho el empleo en una ciudad eso es crear capacidades en ese 33.2% de empleados en temas de relevancia para el mundo nueva meta para el 2021 llegar al 3% lo podemos lograr y qué pasa con esto los resultados de esa cooperación nos hacen esperar el mundo se da cuenta el mundo escucha el mundo oye y viene y trabaja entonces el Foro Económico Mundial planteó a Medellín como la nueva casa del centro para la cuarta revolución industrial solamente siete ciudades en el mundo tienen este tipo de compromiso y eso es lo que les venía a contar lo que los vengo a motivar lo que les vengo a decir no es solamente dinero es que es un tema de actitud es un tema de compromiso de cada uno para aportar su granito de arena y abrir espacios de colaboración ¿cuánto vale armar un comité universidad-empresa estado aquí? nada 45 minutos en la mañana del primer viernes de cada mes de un empleado que tenga cierto nivel para presentar su postura 45 minutos de ese primer viernes de cada mes de una entidad estatal que coordina las actividades y ya no necesitamos tener mayor cosa para empezar con ese tipo de actividades ¿cuánto necesitamos para montar un ejercicio de definición de agendas regionales de investigación? voluntad no hacerlo bajo un proyecto que me paguen todos los consultores no, yo tengo gente que está definiendo en mi universidad cuáles son los objetivos de investigación pues definanlo en conjunto entre todos inviten a algunos empresas que de pronto querrán decirles sí, investiguen esa temática que es que yo quiero tener de pronto los resultados de esa temática eso no vale son actividades que podemos empezar a hacer mañana entonces cuando vuelvan un año que no salgo otra vez y digan ah, es que eso vale mucha plata es que el ecosistema es muy difícil somos nosotros los actores del ecosistema que podemos hacer el cambio entonces esa es la invitación gracias gracias a las gracias Gracias por ver el video.